Hola les habla la biblia del furgol del furgol en este video vamos a hablar de el problema de hacer el equipo en función de un jugador y de lo lindo que sea esta pizarra ya como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco además este video si que ha sido el mas improvisado de todos ya que mucha gente me ha escrito comentarios y me ha enviado mensajes para que comente algo del campeonato sub 20 ok entonces vamos a ir al grano directo a lo que vinimos porque digo el problema de hacer el equipo en función de un jugador porque ese es el problema de este equipo del equipo de Héctor Robles el equipo está hecho en función de un jugador y ese jugador fue expulsado hagamos de cuenta que eso es una tarjeta roja este jugador fue expulsado como sé yo que este equipo está hecho en función de este jugador al menos en el ataque como lo sé yo porque él fue expulsado porque él fue expulsado y en el resto del partido si bien había que aguantar el resultado todos los ataques que tímidamente se producían iban por ese lado todos los ataques que tímidamente se producían iban únicamente por ese lado ok y en el segundo partido contra Ecuador todos los ataques si bien fue más centralizado todos los ataques iban cargados hacia ese lado entonces por esa razón yo sé que el equipo está hecho en función del jugador expulsado ok pero también hay dos buenos jugadores que son Sierra Alta y el arquero Collao pero cuando juega de Collao ok es igual que Toselli cuando juega de Toselli es mejor pero cuando juega de Claudio Bravo no entonces Collao quiso jugar de Claudio Bravo yo me imagino que por orden de su técnico ya Héctor Robles él quiso salir jugando de Claudio Bravo la pelotita quedó acá y vino el error y vino el gol ¿cómo sé yo que él quiere jugar de Claudio Bravo? ¿cómo lo sé? porque los he visto que hacen esta formación que es la típica de Claudio Bravo para salir jugando con este jugador o con este jugador donde después ellos la pueden devolver y pueden hacer un pase hacia adelante ok pero Collao sin siquiera estar la pelota en movimiento haciendo un pase un saque de portería desde allí lo único que hizo en el partido contra Brasil era darle la pelota al rival en todos los saques de portería el 100% todos al rival en el partido en el partido con Ecuador los saques que hacía de portería iban todos al rival o casi todos en el partido contra Ecuador creo que uno si le llegó a una camiseta roja el resto todos al rival entonces yo vi que ellos trataron de hacer esta formación pero se arrepentían a último minuto salían corriendo ok pero en la jugada del gol de Ecuador trataron de hacer un Claudio Bravo y les hicieron un gol hicieron un Claudio Bravo hicieron un Claudio Bravo pero el del City ok el del City ¿cuál es la diferencia? que en el City los defensas no tienen fútbol ok pero en el caso de Collao es Collao el que no tiene fútbol entonces juega como Collao porque eres un excelente arquero pero tienes que jugar como Collao no juegues como Claudio Bravo porque te va a ir re mal o sea ya no lo tienes ya no lo tienes al menos que bueno la el puesto de portero es el que más evoluciona entonces tampoco voy a ser tan duro pero en este momento no lo tienes entonces no lo hagas ya lo expliqué ya lo expliqué en uno de mis videos que el único arquero que puede sustituir a Claudio Bravo es Castellón por su juego de pies ok es un arquero atacante entonces Collao tiene que jugar de Collao cierra alta cierra alta en este torneo ok pero eso es culpa del técnico esa jugada la jugada que recibió me imagino que el técnico lo 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 quiere ok presionar para que se parezca a Claudio Bravo pero eso es un error eso es un error todos los jugadores todos los jugadores son diferentes entonces no puedes presionar a un jugador a que juegue de un estilo en el que él no está acostumbrado o que quizás simplemente no tiene la vocación de jugar de esa forma la naturaleza de jugar de esa forma ya el técnico Robles en este campeonato todos los técnicos son malos todos ya tuve la mala suerte de porque he visto pocos partidos de este campeonato pero tuve la mala suerte de ver el partido Uruguay-Argentina es el partido más malo tácticamente que he visto en mi vida lo digo en serio entonces en este campeonato todos los técnicos son malos y Héctor Robles viene siendo el mejor uno de los mejores del campeonato o al menos de los partidos que he visto de los equipos que he visto ok él tiene un sistema defensivo muy eficiente voy a dejar ahí a Sirral tiene un sistema defensivo muy bueno que funciona muy bien es un sistema no lo voy a explicar porque los técnicos de este campeonato son tan malos que si explico este sistema defensivo voy a ayudar a los rivales en lugar de ayudarlo a él voy a ayudar a los rivales yo sé que estos videos no los ve nadie ok pero de todas formas quizás tenemos la mala suerte de que justo este video si lo ve alguien entonces no lo voy a explicar ok pero volvamos al problema que se está padeciendo que es que el juego el equipo está hecho en función de un jugador esto es lo mismo que la prensa colombiana y que la afición colombiana quiere hacer con Pekerman que es que coloquen piden que coloquen a James Rodríguez de 10 o como lo llamo yo de falso 10 porque no está ni de falso 9 ni de 10 ok pero que pasa si Pekerman hace eso el día que James Rodríguez se lesione o lo suspendan se queda sin equipo entonces por esa razón Pekerman lo colocan los laterales para utilizar el sistema Pekerman ok que el sistema Pekerman sea un sistema fracasado ya sea otro tema de discusión pero lo que hace Pekerman es inteligente no puede colocar allí a James Rodríguez porque si no está haciendo el equipo en función de un jugador ok pero a propósito de Pekerman Héctor Robles tiene algo de Pekerman recuerden que yo expliqué que Pekerman le iba bien en las inferiores o le fue bien en las inferiores porque no utilizaba toda la cancha lo cual para un sub 20 está muy bien que no utilice toda la cancha para dosificar energías para evitar el desgaste ok entonces eso es lo que hace Héctor Robles él no utiliza los laterales él no utiliza los laterales ¿qué pasa? por esta razón es que Chile ha sido el equipo que ha llegado al minuto 90 más entero es cierto que han habido jugadores acalambrados y hay jugadores que han sustituido por cansancio pero el equipo en general ha llegado al minuto 90 más entero que los dos rivales que ha tenido entonces por este lado este es un técnico que es bueno para divisiones inferiores porque no utiliza toda la cancha pero a la su vez genera un problema si bien su sistema defensivo si está pensado para todos los espacios del último cuarto de cancha el problema es que se verticaliza excesivamente el equipo excesivamente en el partido contra Brasil a pesar de la expulsión se verticalizó mucho por esta banda o por lo que queda de la banda por la banda imaginaria de él que sería esta no la banda real en el partido contra Ecuador si bien se centralizó estuvo más cargado a la derecha pero fue demasiado centralizado insistieron demasiado por el centro las únicas dos oportunidades que se abrió la cancha vino la que se fue por arriba ok además si eres un equipo de una sola llegada tienes que asegurarte de que tus jugadores no vayan a fallar ok y además de eso también vino la jugada del gol cuando abrieron la cancha un poquitín cuando se olvidaron del centro porque los ataques contra Ecuador eran excesivamente centralizados y verticalizados ok entonces este equipo también lo que tiene que hacer es horizontalizarse por dos razones primero porque en este momento está demasiado verticalizado y segundo porque a esta edad los jugadores no han alcanzado la madurez futbolística entonces los rivales no están acostumbrados a los cambios a los cambios de banda en el ataque entonces si el equipo ok no digo que lo intenten en en todo durante todo el partido pero si en algunas oportunidades tratar de cambiar de banda que es lo que más le duele a estos equipos jóvenes y tratar de pillar mal parado al equipo rival ok la otra cuestión el expulsado carreño ya porque uno lee a veces cuestiones en la prensa y uno se pregunta uno no se explica uno se pregunta como ciertas personas lograron hacer técnicos de la selección o de estas selecciones sub-20 porque vi que hubo una entrevista como a varios ex directores directores técnicos y ya prácticamente querían criminalizar al jugador carreño que se hizo expulsar desde la banca ok yo no se si alguien estaba prestando atención al partido pero este jugador que se hizo expulsar desde la banca es la razón por la que Chile no perdió contra Brasil ok el jugador carreño salvó a Chile de perder contra Brasil cuando Brasil era más y Chile era menos este jugador hizo detener el partido en dos oportunidades fíjense que la tarjeta viene una tarjeta seguida de la otra ok porque este jugador se dio cuenta que Brasil estaba pasando por su mejor momento y Chile por su mejor momento hizo parar el partido en dos oportunidades ok hay que criminalizar el jugador pero el verdadero problema de este técnico el verdadero problema es para la selección ¿por qué? porque no tiene nada de bielsa no presiona ok ya sé que van a venir los que nadie uno no puede hablar mal de bielsa ya pero ¿cuál es el sello bielsa? la presión este compadre no presiona no tiene el sello San Paoli tampoco que es el ataque ya porque para bielsa su sello es la presión para San Paoli su sello es el ataque y en segundo plano la presión ok no tiene nada de bielsa no tiene nada de San Paoli y tampoco tiene nada de pise porque verticaliza si bien al parecer no hay un 10 no hay un creador no hay un conductor al parecer verticaliza demasiado ok pise va le gusta ir por los lados entonces es un técnico que le puede hacer daño a la selección adulta porque estos jugadores él los está formando en cierta medida ¿cuál puede ser su aporte a la selección adulta? así como Pellegrini ok fue y creo que Iván Zamorano también se reunió no estoy seguro de su último creo que lo leí muy a la pasada se reunieron con el director técnico y con el plantel en Juan Pinto Durán en una de sus versiones este técnico debería de ir también a dar una charla a Juan Pinto Durán sabemos que Pisi es un técnico muy abierto que es un técnico de mente abierta muy flexible bueno no muy flexible pero un poquitín en ese sentido entonces quizás como nadie se atreve a cambiar la defensa de Bielsa él lo puede ayudar a introducir a Maripan en la defensa y a tratar de buscar una solución para Isla un recambio para Isla ok para que Isla sepa que no tiene la titularidad ganada ok además explicado en varias oportunidades por qué Isla no calza en el método Pisi pero aquí estamos hablando acá estamos hablando del sub 20 ok entonces eso sería todo por este video el otro problema que está sucediendo es que la Comebol no ha dicho nada de cuánto cuántas fechas le va a dar al jugador expulsado me imagino que serán al menos dos fechas ok al momento que esté haciendo este video y quizás al momento que lo publique todavía no han dicho cuántas fechas le van a dar pero ya quedan menos de 24 horas para el partido entonces no creo que vayan a decir ahora que si puede jugar y que le van a dar solo una fecha porque quedan menos de 24 horas entonces pudieran ser ellos criticados de si le iban a dar solo una fecha porque no lo dijeron antes entonces al menos le van a dar dos fechas cuál es el otro problema que el próximo partido es contra Paraguay el próximo partido es contra Paraguay y en la última fecha Brasil descansa y juega Ecuador contra Paraguay qué sucede Ecuador ya va a estar clasificado para ese momento entonces quizás juegue con la banca y Paraguay necesitando los puntos pueda ganar ese partido con un Ecuador ya clasificado entonces para Chile es muy importante ese partido contra Paraguay porque en la última fecha lo más probable es que Paraguay enfrente a un Ecuador ya clasificado si bien ya Chile jugó contra el supuestamente el más poderoso que era Brasil y contra el local que es Ecuador recuerden que vamos en la altura lo cual también ha generado que no se destaque mucho el fútbol y el estado de la cancha pero veamos qué sucede más adelante en el campeonato entonces este partido contra Paraguay es muy importante y al parecer no va a estar este jugador del cual el equipo está hecho ahora la otra cuestión rapidito antes de despedirme es el campeonato la Copa de Naciones de África que es un campeonato que le interesa a Chile porque de ahí sale un rival para la Copa Confederaciones está por un ala fuerte ya pasaron Camerún y Senegal que se enfrentan en el próximo partido ya porque Camerún está débil y pasó de segundo en el grupo entonces se enfrenta ahora inmediatamente a Senegal el problema es que Camerún su fuerte de este equipo es la defensa entonces quizás por ahí le puede sacar el partido a Senegal aunque lo veo poco probable y por el otro lado por la otra ala viene Gana que también lo veo como un candidato fuerte a la final con posiblemente Senegal o Camerún o Camerún si logra hacer la hazaña porque si tiene una posibilidad tiene algo por donde podría ganar ese partido ok entonces se despide de ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol en ese partido en el último partido de Camerún se me olvidaba porque lo vi en el partido ese de Camerún donde pasó de segundo casi que eliminado por una pelota que pegó en el palo y luego el portero en segunda instancia la salvó estando tirado en el piso básicamente la segunda instancia entonces si les gustó este video le pueden dar a like seguramente ustedes están más empapados de información del sub 20 porque yo he visto muy poco entonces me pueden dejar en los comentarios si se me fue algo lo pueden compartir y no olviden suscribirse si no se pierdan mi próximo video se despide de ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol